Sale en Emilio Portes Hill y llega del Toro antes. Vacaciones, claro, la suegra ahí atrás corriendo y este es Extended Cup. Cheyenne, su auto a cuenta. Y ahora tenemos para ustedes otra Cheyenne, también cabina extendida, pero esta es color arena. Tacoma, Tacoma Beach, azul chiclamino. ¿Se quiere ir de vacaciones cómodamente? Bueno, pues venga aquí a Seminuevos del Toro. Tenemos, por ejemplo, esta Rapp, rines de aluminio, interiores en piel, controles al volante, su quema coquín. Cristi, por favor, si fuera usted tan amable, muchas gracias, para que se le queme la tatema. Se va de vacaciones a gusto con toda la familia, puede cargar lo que quiera. Y ahora, señoras y señores, a todos los que aman la velocidad. Para irse de vacaciones. Es nada más y nada menos que un hombre, controles al volante, ¿qué más quiere? Yo quiero una. Aquí, 36, 12, 29, 11, sirve. De la jara. Cheque la página, el video, www.teleautos.com.mx Teleautos, el mejor.